Trámítame la pantalla, maestro, venga Y métase para el BBP y rete al primero que usted ve ahí Es una orden Vamos allá El hueso, ok, un coro es de 60 ¿Tú tenés el BBP? Sí ¿Y lo movieron de lugar, fue el BBP? Sí, lo movieron para acá para el gobierno Ni cuántos tígeres, compadre Yo creo que están full ahí, no sé, en verdad Métete con uno de ellos, con uno de ellos No podemos esperar a que ellos se metan ¿Y quién hombre daño aquí? El loco mío, usar una resolución estirada Sí, sí ¿Qué me da una camidita? MG, Apple ¿Ustedes están haciendo MG? ¿Ustedes están haciendo MG? Porque cuando yo estoy en stream, estoy transmitiendo mi pantalla Y ustedes me están viendo, porque yo lo estoy viendo ahí Estamos haciendo MG, entonces ustedes están haciendo MG también Pero cuando yo estreme, ustedes ven lo que yo hago Me pregunto, es para que seamos lógicos Simplemente, pónganse a pensar Pónganse a pensar Yo lo que no puedo es mandarlo a él a hacer nada Ni darle información Dale, métete ahí con cualquiera Y ya, normal Y ahí para ir a usted PP, eso es lo que usted entienda Dale Yo voy a llamar a un pana mío que pega pila ahora Oh, oh Óyelo Y son los malos tigres Vamos a esperar a que se metan uno Para ver qué es lo que queda en el otro ¿Qué es lo que es? Dime a ver, maliante Ah, pero el chino es un malo Ahora mire la resolución que usa Damián Y cómo no va a pegar La resolución que usa el logo Bueno, no es por la resolución, obviamente Pero él está configurado Es para darle para allá No, no, yo le daría, pero ¿Tú la crees? ¿De cuántas rondas, maestro? De la que usted entienda De 10 rondas Por ejemplo Me voy a mutear Dale Yo no me voy a topinando aquí Yo no me voy a topinando Aquí vamos a ver qué es lo que es A gente fue para decir El juego a 60 El hueso Tapeado ¡Y mi madre! ¡Ay, ay, ay! Se ve la mira La pongo más grande No, no, no Ahí se ve, ahí se ve Ando, ven a ver No puedo mucho Porque estoy un poquito nervioso Pero uno Uno le da Mira cómo es que el logo Se equiva la bala, loco El punto del no es que pegue Es que le equiva la bala Miren el speedbus Que él hace El loco no se le Loco Él busca la cabeza Con la mira Y la deja así Derecho Que eso es lo importante Al tener el speed tan bajito Aunque él mueve el mouse La mira no se levanta Ni se sube tanto Él siempre la tiene A la altura de la cabeza Fíjense Eso se llama Crosshair Placement Y se usa en Valorant también Es una técnica Que tú tienes que hacerlo Por la mente Hasta que se te grabe Y hacerlo automático Y tú crees memoria muscular Y ya él lo tiene El loco Le digo que es un pepe pero A cero lo va a dejar El AS Compadre Mira, mira A cero lo va a dejar ¿Hm? Loco Lo que me sorprende Cómo él se mueve Cómo él Cómo él se mueve Desde su cámara Que se ve Desde su cámara O sea, miren El loco no para De moverse Él no te tira Tres tiros pisados Él te tira Uno Se mueve 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 Se mueve Se mueve Equiva Equiva Lo mata Diez cero Loco No, no Que rete uno Que le dé más Yo quiero uno Que le dé más fuerte Porque él está relajando Con este La creta Pállame No, no Tú relajate Ahí búscate uno Que pegue más Hay un tiro Es más Te voy a poner un reto Retado Uno ve el chudo ¿Eh? Alejandro, ¿cierto? Bárbaro Este que tú estás Dime lo ves Ah, que rete dos Que rete dos Si me avisas Claro ¿Van a echar un one-one o qué? Yo creo que no se puede eso Hasta la Que sí La cerca A ver cómo es Cara a cara Con esa Creo ahí Crúzate Dale, dale Ah, sí, sí Se puede, sí, se puede Sí, se puede, sí, se puede Sí, sí, se puede No, no, no Tú puedes Dale, vamos allá Vamos a ver que lo ok Por uno de dos Le trata de dar Él puede, mira Yo ahora creo que coma más, loco Está comiendo pila Sí Uno menos Le comió ahí Es que los dos me están comiendo pila Los tigres Le comió otro Es el hueso Es que el loco No le dan Porque es que él se mueve pila Él evita saco de bala Él le equiva Y es lo que le digo No es tanto que él pegue Es que el otro no puede darle Casi Eso es más Tú ves, ahí se lo lambían Ahí le vienen al pecho Ya, vamos allá Ahí le vienen al pecho Te están saliendo los dos Te están saliendo los dos No, no Yo sé cómo le voy a jugar Ayer, en verdad Si él le juega el quineado Se lo le dan, ve Cayó el segundo de la entrada Ya, yo sé cómo jugar No, no bate este faul No, loco Él se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Le van ahí uno por un lado Y uno por otro Él es inteligente, loco Mira, es inteligente Porque él se lo Aunque no lo mató Él se lo imaginó Y fue de una vez para allá ¿Yo lo puedo puchar De cualquier lado o no? Claro, como tú quieras Claro Que eso es otra cosa Que tiene GameSense O sea, que él se imagina Lo que el otro va a hacer Y eso te suma pila también A la hora de un PvP Se lo digo Porque yo soy jugador De Valorant Y aunque no sea el mismo juego Hay ciertas técnicas Que aplican El GameSense Si tú conoces el juego Sabes lo que va a hacer el otro Léelo Te da pila de ventaja Bárbaro ¿Hm? Cinco tiros No, loco El pana Ahora que yo estoy entendiendo Que lo hago con él Ahora que yo le estoy llegando Y en verdad Se me ocurrió una idea El PvP Lo desacreditan mucho Pero es por lo siguiente Porque los PvP Han creado Han creado Esa mala fama De que para pegar Eso también pasa Lo que tú tienes De que para pegar Tienen que usar Vainetraña Chito Cheto Como le quieran decir Hacks Y el PvP Algo bacano A mí me gusta Les voy sincero Llego a organizar un evento Ahora que lo pienso Me acabo de ocurrir una idea Un evento de PvP De GTA Pero que vamos a hacer Para evitar los PvP Se va a jugar En PC Que ya van hasta ahí Cinco para cinco Por ejemplo Cinco PC Que ya van hasta ahí Usted va a llegar Y se va a sentar Va a poner su configuración Y va a jugar Usted no puede instalar nada ahí Que lo que pegan en su casa Con hack Cuando se sienten ahí Se van a volver nada O sea que no tiene sentido Para que los Tigres Se pongan a practicar PvP Pero de verdad Aprende a pegar Y va a ser en el servidor de creativo Dentro de este tipo de PvP O sea sin rola Así mismo Sin rola Y lo voy a hacer presencial Con diez computadores Y voy a buscar marca Para que lo patrocine Es un evento que me acaba de ocurrir Por un premio bacano Para meter la GTA Porque eso lo hacen en Brasil Para meter GTA Como un juego competitivo Que esta área de PvP Es competitiva Los WAC Se me acaba de ocurrir Los J durísimos En verdad Y eso lo vamos a transmitir Maestro Usted me ignoró un mensaje Le puede mandar un saludo A mis panas Pero lo después del evento Del stream presencial Después del evento Del stream presencial Que el próximo Que voy a hacer En menos de un mes Voy a anunciar la fecha De los próximos días Es el próximo evento Que quiero hacer De PvP 5 para 5 Con una eliminatoria La vamos a hacer dentro de creativo ¿Cuál va a ser el premio? Vamos a ver Probase un premio bacano Que fácilmente Usted se compra un carro Con ese premio Vamos a buscar un premio heavy A ver si par de marcas Patrocinan Yo podría hacerlo De mi bolsillo Pero le voy a dar El break a par de marcas Para que brillen Tú sabes con uno Espérate Que ahorita ven el clip Y dicen No voy a patrocinar nada Relajando Mis patrones y mi papá Damián Damián va a ser ya tres Loco Con uno versus dos Con razón Es que yo no Mira como ese pana Se voltea Loco Mecánico de acá De leyenda GG 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 Tú no tienes una radio ahí ¿Puedo meternos ahí? Claro que un dos pa' dos Claro que un dos pa' dos ¿Y tú quieres más? Un tres pa' tres ¿Qué hace demora? Un tres pa' tres Un tres pa' tres Un tres pa' tres O sea Hasta que le ganen Seguimos probando Tres pa' tres Tres pa' tres Venga Tres a tres Tres a tres ahora Tres a ver Contra cuánto puede Damián Tres pa' ti solo Porque yo conmigo Se lo se puede Se lo se puede Se lo se puede Conmigo solo tú tienes ¿Y después? Maestro ¿Tú crees que tú le ganas? Igual Se lo he hecho Se lo he hecho Con veinticinco Vamos a ver Cuanto Vamos a ver Cuanto pueden con él ¿Hata cuánto? No, no 5 pa' 5 5 pa' 5 Treve el su uno Treve el su uno No, no, no Tienen que ser tres Tienen que salgan los otros Yo voy 50 Creo un 5 pa' 5 Creo un 5 pa' 5 Dile que tú estás Que tú estás probando Que tú estás haciendo Una prueba de estas habilidades Que tú quieres reta tres Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos No, por un 5 Paga la prueba mejor Ah, que no te vamos A por el obligado Por el proyecto Panamá Por si él quiere estar con tres Por el pepe y no te para El chulo normal Sí, obligado Lo trae como que se une Entonces Mielkina ¿Qué hacemos entonces? Dile que no Dile que no Dile que no obligado Dile que no obligado Que tú quieres tres Versus uno Dile que no obligado Que tú quieres tres Dile que lo que quieran Cinco pa' 5 Que vayan solo Y lo hagan ellos Sí, sí, sí Que obligado Cinco pa' 5 Compadre Vengan conmigo Vengan conmigo Vengan conmigo Yo la creé ya Ya se ha visto Dile que no obligado Vengan dos conmigo Camense Que se va a ir solo Pa' de otro lado Usted de la trencita ¿Qué decís ahí? Vengan pa' Pa' ponerlo aquí El de la gorrita blanca No se puede No se pone No se pone Ok Yo No, no, no Solo, déjenlo solo Solo, solo Déjenlo solo ¿Cuánto cabrón? El día Pero son cinco pa' mí Son como cinco Son tigres, loco Es obligado Él está diciendo Tres de hace rato Se lambió dos de un tiro Porque se pusieron en línea Normal Y si se lo lambió A los cinco Humillado Y si se lo lambió A los cinco Muerto tres Muerto cuatro No le peleé más Saldría ahí ya Acábala, acábala La sala, acábala Acábala Acábala, acábala Ya, sí, 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 sí No le peleé más ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, te bombiste tú Ya Ya El hueso Ya no le peleé más Dos veces Queda otro Se buqueó después No se buqueó, se buqueó la sala Parece que le he crashado a uno Dos veces Dos veces Ya, ya, ya Salte de ahí, salte de ahí Salte de ahí Ya, acaba esa vaina Ya Eh, qué humillada, loco Qué humillada, loco Le dio Y eso está grabado aquí Para lo que quieran hablar Lo vimos todo, loco Dos veces Se la envió cinco Para él solo Yo, what up Maestro ¿Y qué es lo que es con usted? No, no Otro día No me preocupa El maestro Yo le doy en SuperSend ¿Verdad? Adivinen Para lo que quieran hablar Le damos en SuperSend Otro día En verdad Maestro Las mujeres que lo ven a usted Son un ave de sueño Me dice si quieres Tony Ty Y cara llorando de risa Puente, dígame, Damián Hablamos ahorita Me rompa por ahí Que usted es una superestrella Hablamos ahora El hueso